Este lugar está lleno de caos chico Tranquilo mosquito, no vamos a morir aquí, sobreviviremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado con las rejillas, las diseñé para que sean removibles En caso de que algo tenga que atacarlos desde abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es! ¡Suscríbete a los padr jab request! ¡Const Gespr snice! ¡Eres縁 en resumen! ¡Si la meta invventamos! y es ahora hoy te dicen que no hay lugar por favor si ¡Aaah! ¡Lanada con malas son buenos hombres! ¡Está bien teniendo ahí! ¡Ay no! ¡Aaah! 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 ¡Estamos bien, hay que seguir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me lograron! ¡No me lograron! ¡Aaah! ¡Uno! ¿Qué le hagas? ¡Aquí preparar! ¡Aaah! ¡Aquí me da la justicia! ¡Aquí que los muertos salen! ¡Ah! ¡Tengo que proteger esos cadáveres! ¡Oh, Giro! ¡Se me está por aquí! ¡Así es eso! ¡Un último fuego luego! ¡Tienes que darlo todo! ¡Que lo pecan! ¡Oye, lo pecan! ¡Quién es! ¡Te aguトo! ¡Hora ya lo pecan! ¡Me lo pecan! ¡Increíble! Kim has admitido que Jeremiah es todos soldados pero... Lo importante es lo que hay dentro del culo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Creo que tengo un calambre! ¡Creo que ya no debería jugar! ¡Nuevo! ¿Estás bien? ¡Ese último pedo puede haberlo matado! Eso fue increíble. Nunca escuché a alguien tirarse un pedo así. Bueno, espero que hayan disfrutado del recorrido. Quizás ahora aprecien más lo que la ingeniería genética tiene para ofrecer. Pueden irse. Pasen por la tienda hasta la salida. ¿Tienda de regalos? Pasen y echen un vistazo antes de seguir con su día. Quizás quieran una camiseta de sobrevivir a los mutantes genéticos o comprar su foto en medio del recorrido. Hay muchas cosas para recordar su visita. Larguémonos de aquí de una vez. Eso fue una mierda. Muy bien, vayamos a delatar a Carmen. ¿Pero qué le decimos? No lo sé, ¿qué hora es? Son las... ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, misterio? Y luego se quiere un pedo tan fuerte que viajamos a la semana que viene. ¿Qué? ¡Miren sus teléfonos! ¡Son diez días después! ¡Oh, genial! El nuevo nos pedurrió hasta la semana que viene. ¡Rayos! ¡Nos odió! Bien hecho, nuevo. ¡Carmen se convertirá en alcalde hoy mismo! ¡Y todo es culpa del nuevo! ¡Vamos, amigos de la libertad! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Nos odiós! ¡Suscríbete al canal!